Por dentro este Volkswagen Golf GTI 2018 es bien bonito con el interior sofisticado que ya caracteriza a Volkswagen. Todo el tablero está cubierto por un material soft pad sensible al tacto que le puedes hundir tus dedos. La pantalla del centro de info entretenimiento es de 8 pulgadas y tiene un diseño minibalista, pero con las perillas que necesitas para regular el volumen, la sintonización de la radio y otras cosas. La interfaz de usuario es muy intuitiva, los iconos quedan muy claros para qué son cada cosa y vienen con acentos de rayitas rojas por aquí y por allá para recordarte que estás en un auto deportivo. Cuenta con Android Auto, Apple CarPlay, conectividad Bluetooth, radio AM FM. Hay una ranura en la guantera para que puedas meter tus CDs. También hay una ranura para tarjetas SD, para la navegación, los mapas, medios, música y otras cosas que quieras poner. El aire acondicionado es completamente digital, de doble zona, lo cual se agradece bastante y enfría súper súper bien debido a que este motor tiene mucha potencia también. Debajo hay un pocito con una tapita que se levanta donde puedes poner tu celular y otras cosas. Hay un puerto USB y un puerto auxiliar. La transmisión es completamente automática DSG de 6 velocidades. El encendido es con un solo botón. Hay también paletas de cambio al volante como pueden ver aquí atrás. Junto a la palanca se encuentra el botón para seleccionar los diversos modos de manejo que es el modo ecológico, el modo normal, el modo sport y el modo individual donde tú configuras los parámetros de cada cosa. Este Volkswagen Golf GTI 2018 ya cuenta con un sistema que te ayuda a estacionarte donde picas un botón, te pones en paralelo y el auto solito muere el volante. Tú solo tienes que poner reversa o dar marcha hacia enfrente. Aunque no tiene cámara de reversa, sí tiene sensores todo alrededor del vehículo incluyendo sensores laterales y si detecta una persona caminando por detrás o por enfrente te va a avisar. El volante es deportivo en D. Del lado izquierdo se encuentran los controles de velocidad crucero. Del lado derecho los comandos de voz y la navegación para la computadora de viaje. La computadora de viaje tiene un display completamente a color de 4 pulgadas en el centro del clúster de instrumentos y te va dando mucha información desde datos de viaje, cuestiones de audio, cronómetro y muchas otras cosas más. Sí cuenta con vidrios y espejos eléctricos y sensor de punto ciego. Los pedales son de tipo deportivo y vienen con acentos en aluminio. Son bien grandes y están bien separados. El volante tiene ajuste de profundidad y altura. La dirección es electrosistida y dependiendo del modo de conducción en el que te encuentres el volante se vuelve mucho más suave o mucho más firme siendo el modo Sport el que tiene más firmeza en el volante. También hay un quemacoco que es bastante grande. Es un poco más grande que la mayoría de los quemacocos en los autos compactos y eso me gusta mucho. El sonido es premium, está firmado por Fender y si eres rockero como yo comprenderé pues sabes que es garantía de que tu música va a sonar muy bien. Cuenta con 7 bolsas de aire, frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor. Frenos ABS, control de tracción, control de estabilidad son estándar, claro que sí pero también tiene un control electrónico del diferencial deportivo porque hay que recordar que es un auto deportivo. Del mismo modo también tiene control de inercia de motor que es una característica exclusiva de esta línea de autos de Volkswagen. Obviamente frenos de disco en las cuatro ruedas con un cáliper rojo que se ve súper pro. Del mismo modo cuenta con sistema antibloqueo de frenos ABS en las cuatro ruedas. Los asientos de atrás son relativamente amplios caben dos adultos perfectamente bien sentados y cómodos ahí atrás. Hay unos 4 o 5 centímetros arriba de mi cabeza, yo mido unos 76 y hay unos 6 u 8 centímetros entre mi rodilla y el respaldo del asiento que ya tengo configurado para mis hábitos de manejo. Pero donde realmente destaca despacio es en la cajuela tipo hatchback ya que quepo perfectamente bien ahí, mis hombros no van apretados, mi cabeza tiene todavía 1 o 2 centímetros de espacio por arriba y tiene un volumen mayor a la mayoría de cajuelas hatchback en las que me ha tocado estar. Los asientos de adelante son súper cómodos, con buen soporte aquí a los costados como buen auto deportivo. El asiento del conductor tiene ajuste eléctrico incluyendo el ajuste de rodillas que te permite una posición más de bucket seat o asiento de cubo que a mí me gusta mucho. Las ruedas son RIN 18 con una llanta 225 por 40% de altura solamente que es una llanta de pared bastante, bastante baja y acoplado a la suspensión que tiene deportiva este auto así como a la responsividad del volante que solo necesitas dar menos de vuelta y media para ir totalmente hacia un lado te da muchísima precisión a la hora de tomar las curvas muy cerradas como las que a mí me encanta tomar. Obviamente este Golf GTI tiene un motor turbo cargado 2.0 litros, entrega 220 caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque. Tengo que decir que no me esperaba una conducción con tanta precisión. El tacómetro cuando pisas el acelerador a fondo en modo sport te lleva hasta la línea roja y puedes realmente sacarle muchísimo jugo a la conducción. Es muy divertido. Habrá que hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para saber realmente qué tan rápido acelera. Así que vamos a checarla. Prueba de aceleración 0 a 100 del Volkswagen Golf GTI. ¿Lista, amiga? Listísima. Vamos a hacer dos corridas para que ustedes las chequen. Apagamos el aire acondicionado, ponemos nuestro drive, elegimos el modo sport, apagamos el control de estabilidad y tracción para que encender el modo de launch control o control de lanzamiento y apago el sistema start-stop para que la máquina esté encendida todo el tiempo. Cargamos el turbo. 3, 2, 1, aceleración. Cuéntanos. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya sabíamos por qué habíamos hecho la transmisión en vivo. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete de una vez. Activa la campana para que recibas la notificación cuando hacemos las transmisiones en vivo. Ideas de estas pruebas 0 a 100 antes que cualquier otra persona. Si estás en el área de Mazatlán, tienes que ir a... A Popul Auto de Mazatlán a visitarnos. ¿El teléfono es? El 983-1308 de la concesionaria. Pues ahí lo tienen. Vamos a hacer una segunda corrida para que lo chequen. Si ustedes ya tienen uno de estos, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Dime cómo te ha ido porque tus comentarios ayudan mucho a otras personas a tomar decisiones mejor informadas. En este canal los comentarios siempre son bienvenidos sin machismo, maltrato o misoginia. ¿Una segunda corrida, amiga? Muy bien. Y 3, 2, 1. Aceleración. Cuéntanos. Fuerte, fuerte. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ay, quiero hacer esto todo el día. Pues bueno, ya lo vieron de 0 a 100 en más o menos 7 segundos. Es realmente rápido, es súper preciso y es muy emocionante y divertido. Me encanta. Este es el Volkswagen Golf GTI 2018. A mí me dicen Gonzalo. Y a mí, Teresa. Mi gusto es conducir y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!